Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brenda Itzel y bienvenidos a este video. En esta ocasión venimos aquí al pueblito de San Miguel de Nango, Sacaclan de las Manzanas Puebla y venimos a pasear y a apreciar esta preciosa vista, amigos. Y quiero que me acompañen a comer a un lugar especial. Así que, ¡vamos amigos! En esta ocasión quiero que me acompañen, nos dijeron que venden una memela especial aquí en San Miguel de Nango y la verdad es que venimos con mucha, mucha, mucha hambre aquí, así que vamos, acompáñenme. Y mientras vamos a la fondita del centro, quisiera que pues me platicaran cómo han estado, quisiera que me escribieran en los comentarios desde dónde nos están viendo. Sé que hay gente de Guadalajara, de la Ciudad de México y quisiera que me dijeran desde dónde nos están viendo, amigos. Nos encanta recibir sus comentarios y nos motivan a seguir trayéndoles este tipo de videos. Y bueno, amigos, ya llegamos a la fondita del centro y vamos a ver qué podemos pedir. Así que, ¿qué tal? En fin, nos podría decir qué es lo que tiene, a ver, para ver qué podemos pedir. De que gusten, hay gorditas, taquitos, que se ven en su comida. Aquí hay dos gorditas especiales. Ok, pues nos podría hacer una gordita especial a ver de lo que le pueda poner. Y para mi camarógrafo una que sería de queso, sí. Nos podría decir un poquito de sus horarios, de qué horas ayudas abre para que la gente conozca. De las 8 a las 6, a los domingos a las 5. Ah, ok. Uy, miren nada más, qué rico, huevitos, rancheros, asados, alcomal, como le quieran decir. Uy, ya, se me está antojando, se me está haciendo agua la boca. ¿Y qué es lo que la gente le pide más? Pues siempre los gordos y las tizadillas. Ah, ok. Ya, yo, porque siempre se está bien. Ah. Los limpios con carne. Ajá, son la especialidad de este lugar. Sí, siguen con carne. Ah, ok. Y como pueden ver, en este momento le están poniendo asiento a nuestra memela y ya le están poniendo su mantequita para que todo esto sepa mucho más rico. Miren nada más amigos, se escucha el sonido de la gloria. Miren amigos, en este momento se está adorando la carne. Uy, qué delicia amigos. Las memelas verdad preparadas con mucho amor. Miren amigos, cómo se ve esta deliciosa quesadilla de queso con opales y col. Miren nada más, qué delicia. Esta es la comida de nuestro camarógrafo. Miren nada más, qué delicia. 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 Nada más amigos, imagínense el olor y el sabor de esta deliciosa memela especial Tiene alberjón, está rellena de alberjón amigos Le pusieron asiento, manteca y después queso oaxaca El chiltepín, la verdura, la col, los nopales, el huevito asado, la carne Dios mío, es algo inexplicable, es algo delicioso amigos Y miren, ya está por fin lista nuestra memela especial Amigos, en la fondita del centro pueden pedir su memela personalizada Como ustedes lo prefieran, como a ustedes les guste Y podemos ver estas memelas de salsa verde, con carne, con col Ay no, se ve súper delicioso También las pueden pedir de salchicha, de huevo O pues ahí ustedes piensen en la combinación perfecta, ¿verdad? Y la verdad es que una memela, sea lo que le pongan, sabe delicioso Uy, miren nada más, qué delicia Los toques finales, ¿verdad? Ya las está maquillando Para que se vean bonitas Ándale, eso es todo Pues bueno, nosotros ya pasamos a la cocina para probar nuestra memela especial En la cocina de Doña Zafi Amigos, aquí tenemos nuestra memela especial y vamos a probarla amigos Así que, la primera mordida Está muy rica, muy deliciosa amigos Y a ver si nos la podemos terminar Que está muy grande, miren Está más grande que la palma de mi mano Bueno amigos, pues ya sé por qué le dicen especial a esta memela Porque realmente es especial Tiene un sabor espectacular, delicioso Todos estos sabores combinan a la perfección Y pues provechito amigos La fondita del centro la pueden encontrar en el centro de San Miguel Tenango Atrás del palacio auxiliar de esta localidad Y miren nada más amigos Aquí se come muy delicioso Y también les quería decir Si quieren que promocione su negocio Pueden ponerse en contacto conmigo A través de mi correo electrónico Que se los dejaré en la descripción O en mi página oficial de Facebook Yo soy Brenda Itzel Y bueno amigos Pues hasta aquí despedimos este video Muchas gracias por acompañarnos A comer un ratito Y pues los invito a venir a San Miguel Tenango A disfrutar la gastronomía Las artesanías El lugar Así que todos son cordialmente invitados Así que, nos vemos amigos Me tapa el fleco Bueno no importa A ver tú graba esas partes Y después yo los he dicho ¿Vale? Este otro Ay otra vez ¿Puedes sacar una foto? Una selfie Mira, anden así Bueno amigos Les comento que Nos comentaron Especial Así que nos la vamos a llevar a casita Y miren Ya no puedo más Así que ya nos la vamos a llevar Amigos Pero la verdad es que 100% recomendable Está muy deliciosa Y sí Se las recomiendo amigos Tienen que venir a San Miguel Tenango Y a la cocina A la fondita del centro Aquí con Doña Zafi Para probar esta delicia amigos La verdad es que Vale la pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!